...plata, un malón. Sí, y además tiene como telón de fondo, entre comillas, una gracia que hacen ahora. Con el teléfono celular, se graban y después lo suben al TikTok. Miren esto. Este es un grupo, es un malón, porque ya los piranhas me quedan chicos, que fueron a un edificio, agárrense ahora, de la calle 50 entre 3 y 14, sí, y cerca de la Plaza Moreno, cerca de la Municipalidad, cerca de la Catedral de La Plata, pasa esto a metros nada más. En este robo había 13, pero en total son 30. Levantaron los portones, robaron 3 bicicletas de competición, una moto con casco y otra moto que no se pudieron llevar porque estaba atada con cadenas, quedaron absolutamente expuestos porque había cámaras internas y externas. Los vecinos dicen que la zona es oscura, que es muy peligrosa, que están hartos. Es lo que decían los vecinos. A vos te robaron la bicicleta ayer, aquí en la mañana. Sí, a mí y a mi novia nos robaron la bicicleta y el casco, y a otra persona del edificio, la moto, y a otra bicicleta. Siete tenían el portón y tres, después tres entraron. Entraron todos y tres tenían el portón. Así que eran 10 en total. Se ve claramente que se llevan la moto y las bicis a la rastra. Sí, las bicicletas estaban atadas entre las ruedas, así que después tuvieron que sacarle las ruedas, y por eso es que se recuperó solamente una bicicleta sin ruedas. ¿Qué pasó después cuando fueron a hacer la denuncia a la comisaría? Eso fue lo más cómico, porque nos atendieron a nosotros horas después, y mientras estaban atendiendo a estos menores y a los padres, estaban permitiendo que se vayan antes que nosotros. O sea, medio injusto. O sea, llegaron a detenerlos, por lo menos algunos. Sí, a 13 los agarraron, 13, 14, ¿cuánto eran? Los agarraron y los iban liberando delante de nosotros. Se nos cagaban de risa, o sea... Nos liberaban por menores. Exactamente. Y en la misma vereda, ¿viste? El chico iba para un lado, el padre iba para el otro. Es como que ni siquiera se hacían responsables de llevarlos hasta sus casas. Realmente cuando se detiene un menor, se dice y se lo entrega a los padres. Pero en este caso los padres salían de la comisaría y se deshacían de los chicos. Exactamente. Al menos con algunos que nosotros vimos pasaba eso. ¿Ya había pasado que entren acá al edificio alguna vez? Nosotros ya estuvimos viendo que la manija del portón la habían arrancado y en el edificio del lado, ya antes, también me habían intentado robar la moto, tampoco pudieron, pero sí a mi vecino le llevaron la moto que la recuperaron acá en la cuadra, digamos. Pero hay más robos, Nacho. Sí, pero sobre todo hay indignación, porque ¿saben una cosa? Los llevaron a todos a la seccional de policía, a toda la policía. Pero antes de que llegaran los vecinos a hacer la denuncia, los papitos se los habían llevado a los nenes. O sea, estaban libres antes de que hagan la denuncia. Sí, señor. Pero además, uno dice, bueno, robaron solamente ese edificio. No, miren esto. Siguieron, siguieron. Le dije que 13 entraron a ese edificio, pero había 30 dando vueltas. Miren, empiecen a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué hacen, Ignacio? Salen a la calle. Patean las puertas. Eso es joda. Patean las puertas, patean las ventanas. Esto es divertido, chicos, perdón. Capaz que yo estoy afuera, ¿viste? Lo toman como una broma, un chiste. Y los padres permiten esto. Y los padres permiten esto. Y además les digo, muchos de los que aparecen filmados acá, mirá lo que hacen. Mirá. Es una locura. Sí. Además se activan las alarmas de los comercios y de las casas, porque le pegan patadas y se activan las alarmas. Y acá no ha pasado nada. Además en medio de ese tumulto, por ahí sale algún vecino armado y se arma peor todavía. Sí, claro que sí. Además esto... O piedras, Luis, cualquier cosa puede pasar. Esto puede derivar en cualquier cosa. Y esto no ocurre en lugares aislados. Ocurre muy cerca de dónde está la gobernación, de dónde está la municipalidad, de dónde está la Plaza Moreno, la Catedral. Y después lo que hacen es esto. Lo suben a las páginas. El rejunte. El rejunte. Acá está la viveza. Lo suben ahí y ahí muestran todas las cosas que hacen. Qué bueno lo que aprendieron. Entonces nadie puede venir a decirme que no se sabe lo que hacen estos chicos, porque lo muestran como gracia en las redes sociales. Lo que pasa es que muchos de ellos son inimputables. Entonces, ¿qué pasa? Son menores de 15 años, no se puede hacer nada. Y otros están en la Ley Penal de Responsabilidad Juvenil, 16, 17 años, y debe haber también algún mayor de 18. Pero bueno, esto es lo que está pasando en La Plata. A ver, les recuerdo, ¿no? En La Plata está la gobernación, en La Plata está el Ministerio de Seguridad, en La Plata está la central de policía, en La Plata están las principales instituciones judiciales, etcétera, etcétera. Bueno, en La Plata, en el centro, pasa esto. Pienso en el peligro para cualquiera que se cruce, que va caminando, saliendo de trabajo, volviendo a su casa, un grupo de chicos, de dos, tres chicos. Imagínate lo que puede llegar a pasar, el grado de violencia con el que se pueden llegar a encontrar. Porque además si no los paran, se ceban. Está peor. Poné de nuevo la página, Rubén, un segundo nada más, el rejunte de 2024. Fíjate lo que ponen ahí. Ellos en el... Ahí se jactan de esto. Dice, ahí está, el centro de La Plata siempre fue nuestro. Corta, como diciendo es, corta la bocha. ¿Sabés cuántas reproducciones tienen los videos? ¿Cuánto? El que más reproducciones tiene, tiene casi 400.000 vistas. Bueno, ahí tenés. Lo que se viralizó. Se viraliza. O sea, que esto le lleva a un montón de gente. No es que esto no sabía nadie. Es público y ni los padres pueden decir, no, mi nene no se porta bien, es la primera vez que lo hace. Yo no sé, digo, sos padre de uno de estos pibes. ¿Qué haces? Me tengo que hacer responsable. Y sí, te tenés que hacer responsable. Totalmente.